Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elarís Merez Tevez Alvarado. Actualmente estudio en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, un doctorado en educación, y pertenezco a la generación en 2020. Desde muy pequeña me llamó la atención aprender el idioma inglés. Por tal motivo estudié una licenciatura en lenguas modernas y más adelante una maestría en educación superior. Ahora, mi tema de investigación surge del interés en saber cómo se construye el aprendizaje de dicho idioma. Mi tutora es la doctora Alicia Colina Escalante, quien es doctora en educación, maestra en investigación educativa, especialista en psicoanálisis y licenciada en psicología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Ha participado como autora en más de 15 capítulos de libros, en artículos de revistas científicas y como ponente en congresos nacionales e internacionales. Asimismo, ha publicado en coautoría libros de difusión científica. Mi trabajo de investigación lleva por título Construcción de las habilidades en el aprendizaje del idioma inglés. Una mirada desde los estudiantes y docentes de educación superior. El avance que tiene esta investigación hasta ahora es sobre el estado del arte y la delimitación del objeto de estudio. Este objeto de estudio surge del entendido que las cuatro habilidades lingüísticas, hablar, escuchar, leer y escribir, deben ser desarrolladas en el proceso de aprendizaje del idioma inglés. Sin embargo, los resultados que se muestran en el estado del arte con respecto a la búsqueda que se llevó a cabo de las investigaciones que se han efectuado alrededor del mundo, nos muestran que en México no se han realizado los suficientes estudios que nos permitan identificar cuál es la dificultad a la que se enfrentan los estudiantes para el aprendizaje del idioma inglés. Asimismo, nos encontraron estudios que nos permitan conocer si los programas de las universidades públicas integran las cuatro habilidades y si en la práctica se logra el aprendizaje de todas ellas. Esto sugiere la existencia de una problemática, la cual no se ha trabajado lo suficiente en el país ni en el estado como para saber cómo se está aprendiendo el idioma inglés. Es por esto que las preguntas que guíen este trabajo son. ¿Están relacionadas la práctica con el proyecto del docente en el aprendizaje del idioma inglés en el nivel superior? ¿Cómo están construyendo el aprendizaje de las cuatro habilidades del idioma inglés los estudiantes de nivel superior? Por consiguiente, el objetivo principal es analizar cómo están construyendo los estudiantes de nivel superior los aprendizajes de las cuatro habilidades lingüísticas del idioma inglés en el estado de Puebla. En este sentido, se contribuirá para que el estudiante logre una competencia comunicativa en el idioma inglés y de este modo se pueda desarrollar en el ámbito tanto profesional como social. Ahora bien, las rutas teóricas que sustentan este trabajo son el aprendizaje significativo de David Auswell, el aprendizaje con significado de Frida Díaz Barriga, el aprendizaje con sentido y valor personal de César Kohl, y el aprendizaje sociocultural de Lepi Gotsky. La metodología que se plana implementar para el desarrollo de esta investigación es de diseño cualitativo. Se realizará un estudio de caso descriptivo e intrínseco, en el cual se llevarán a cabo entrevistas etnográficas a estudiantes y observación de clases. Gracias.